Los fondos buitres y la fragata Libertad. Hace un mes, la presidenta dijo lo siguiente. La cadena nacional del desánimo y el temor, y también la cadena ilegal, que tiene fecha de vencimiento, el 7 de diciembre. Por eso creo que de aquí al 7 de diciembre vamos a tener que prepararnos para cosas muy estrambóticas. Y los diversos hechos y operaciones que ocurrieron en estos últimos días van en sintonía con el vaticinio presidencial. Vayamos al hecho estrambótico de estos últimos días. Página 12 de hoy por Verbitsky. No se gana para sustos. En una decisión tan inexplicada como sospechosa, la Armada decidió que la fragata Libertad no atracara en Nigeria sino en Ghana. Los fondos buitre, que quieren cobrar por su valor nominal bonos que compraron por centavos, la esperaban con una demanda que incluía hasta el cálculo de los intereses. La escala de la fragata Libertad en Ghana fue decidida por la Armada el 14 de mayo, invocando razones operativas no especificadas. El itinerario original incluía en cambio el puerto de Lagos, la capital de Nigeria. Así consta en la nota que se reproduce en esta edición firmada por el director de organización y doctrina naval, Comodoro de Marina Alfredo Blanco, quien informó del cambio al Ministerio de Defensa que lo retransmitió sin comentarios a la Cancillería. El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, ni siquiera intentó averiguar a qué se debía esta curiosa inclusión de Ghana en el itinerario, algo que ahora es ineludible preguntarse. Desde 1964, la fragata Libertad realizó 37 viajes, llevando a miles de guardamarinas a más de 500 puertos en 60 países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, durante los cuales participó en regatas y desviles internacionales. En 2010, la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, circunscribió el itinerario a países de Sudamérica, alegando que las misiones de la Armada Argentina nunca la llevarían hacia aguas más lejanas, ni turbulentas desde el punto de vista político y económico. Los puertos de la UNASUR eran los únicos en los que estaba asegurado que ningún embargo podría amenazar a la nave. La decisión de Garré creó malestar entre los marinos, que consideraban sus seis meses de turismo internacional a expensas del Estado un derecho adquirido. ¿Adivinen a quién le echó la culpa Clarín de la situación de la fragata Libertad? Sí, sí, a Moreno. En vez de hacer hincapié en el almirante de la Marina, Alfredo Blanco, quien tomó la decisión, le echan la culpa al almirante Moreno. Tapa del diario Clarín de hoy. Moreno dio la idea de que la fragata fuera a Gana. Hacer escala en Gana, una instrucción que fue dada por Moreno. Mejor cerremos con un buen análisis sobre los fondos buitres de Raúl de la Torre. ¿Cuál es el origen real de estos fondos buitres que están demandando a Argentina por los bonos del default que no cobraron y que tampoco aceptaron el canje de bonos que hizo Argentina? La forma de operar que tienen los fondos buitres es comprar bonos de países en quiebra, es decir, bonos que generalmente se llaman bonos basura porque tienen muy baja probabilidad de cobro. Nosotros si compramos bonos que no valen nada, los pagamos dos pesos y después, como tenemos capacidad de influencia, es decir, lobby, capacidad de lobby, hacemos que esto se multiplique en su valor. En el caso argentino, si estos fondos buitres hubieran aceptado el canje de deuda, ya hubieran ganado mucha plata porque ya eso le multiplicaba el precio muy bajo que habían pagado. Pero como vieron que en Argentina aumentaban las reservas, estaba creciendo, había se leído muy rápido de la crisis, dijeron vamos por todo. En vez de aceptar el 30 o 40% del valor, vamos por el 100. Y entonces prefirieron hacer esto que es un poco la tónica que suelen utilizar. Van a la justicia, esperan y confían que con esto van a conseguir algún logro. Como Argentina se puso firme en este tema y no acepta, inclusive en este caso, no aceptó ni siquiera pagar la fianza para liberarla a la fragata de libertad porque no le quiere reconocer ningún derecho a estos fondos buitres, la cuestión se prolonga y se va a prolongar y es una larga lucha. Y es una pelea que Argentina plantea porque está desafiando y cuestionando la existencia de estos fondos buitres que muchas veces tienen el aval del propio gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos como el de Gran Bretaña y demás.